falsas esperanzas a los inmigrantes irregulares y juntos se apropiaron de cheques del PUA que depositaron en sus cuentas. Eso es lo que un gran jurado le imputó a Fernando Gallardo Álvarez y Olga Rivera Dávila, arrestados hoy en un operativo federal y que según se alega, se apropió de casi un millón de dólares de sus víctimas. La pareja, Luis Guardiola, amplía. La pareja fue arrestada esta mañana por un contingente de agentes federales en su residencia de la comunidad Balboa Townhouse en Carolina. Agentes de inmigración y aduanas allanaron el lugar en busca de evidencia, como computadoras y documentos. La operación llamada Falsa Esperanza, en inglés False Hope, va dirigida a no solo proteger los procesos de inmigración, pero más importante a proteger las víctimas. A Fernando Antonio Gallardo Álvarez, un gran jurado, lo acusó por 22 cargos de ofrecer información de inmigración falsa, uso indebido del número de seguro social y robo de identidad agravado. Se identificaba como abogado de inmigración y cobraba entre mil a seis mil dólares por asistir a individuos sin estatus migratorio en los Estados Unidos a conseguir beneficios migratorios, lo que nunca logró. El hombre presentaba peticiones que contenían información falsa e incompleta sin el conocimiento y sin el consentimiento de los peticionarios. El hombre tramitó permisos de trabajo de un año para los inmigrantes, según la acusación, invocando falsamente una ley federal que protege a víctimas de violencia de género o abuso. Estas personas no hablan inglés, los formularios estaban en inglés. Él les orientaba de que podía erradicarles una solicitud para residencia permanente. Y lo que utilizaba era este formulario I-360, que tiene un propósito específico. De esa forma, Gallardo se habría apropiado de hasta 800 mil dólares mediante la presentación de 136 solicitudes fraudulentas a nombre de más de 100 víctimas. Él le cobraba ese dinero a las víctimas haciendo la representación de que era el pago por sus servicios y por lo que iba a cobrar la agencia. Ramírez reveló que Gallardo es reincidente. El hombre estuvo 15 meses en una prisión federal por procurar y recibir ilegalmente reintegros del IRS. Por ese caso, aún le debe un millón de dólares al gobierno. Ni Ramírez ni los agentes del caso pudieron precisar cuál es su profesión u oficio. ¿A qué se dedique esta persona? Al fraude. De otra parte, a la pareja se le acusa de apropiarse ilegalmente de unos 125 mil dólares del Programa Federal de Asistencia a Raíz de la Pandemia, conocido como el PUA. Según el pliego acusatorio, Gallardo y su pareja, Olga Rivera Dávila, utilizaban el número de seguro social y nombres de otras personas para recibir la ayuda de la cual luego se apropiaban. Alteraban los cheques obtenidos para poner sus nombres en estos y depositarlos en sus cuentas bancarias a través de métodos remotos. Con eso pagaron una guagua de lujo 2020 e hicieron inversiones. La pareja enfrenta cargos de conspiración para cometer fraude, robo de identidad agravado y lavado de dinero que podría conllevar penas de cárcel de hasta 30 años. Para Telenoticias, Luis Guardiola. Bueno, desde abril del 2020 hasta marzo del 2022 se ha desembolsado 2.8 billones de dólares a más de 167 mil reclamantes del PUA.